¡Cuidado, amigo! Que hasta la RAE se queda con cara de, ¿qué pedo? Tal es el caso de la palabra madre. En México no es solamente esa persona hermosa, divina y sagrada que nos dio la vida. ¡Ja, ja! No, señores, no solo es eso. Pero como están bien güeyes y todo les tengo que explicar, aquí está el diccionario a toda madre. Madre. Puede ser un objeto de cualquier tipo. ¿Qué es esta madre? ¿Dónde dejé esta madre? Madres. Expresión de sorpresa repentina. Y entonces yo iba caminando casual y ¡madres que me tropiezo! Una madre. Algo insignificante. Ganó una madre en el trabajo, no me alcanza para nada. Madrecita. Algo diminuto. No, amiga, este chavo tiene una madrecita en EPE. Qué triste, de veras. Madriza. Golpe que se le da a alguien. ¡Cállate o te pongo una madriza! La. Dar en la madre. Sinónimo de madriza. ¡Ay, me di en la madre en el dedo chiquito del pie! Partir o romper la madre significa golpearse. ¡Ah! Se van a partir la madre en la salida. También aplica cuando alguien tiene un accidente muy grave. Sí, chocó y se rompió todita la madre. O cuando dañas algo. Ya le partiste la madre al carro otra vez. A toda madre. Condición de felicidad y bienestar. ¡Ah! ¡Está toda madre esta fiesta! ¡Uuuh! También aplica cuando algo es muy bello. ¡Ay, amiga! ¡Está toda madre tu blusa! O para referirse a una persona agradable. Sí, amiga. El chavo con el que salí está guapísimo y además es a toda madre. Tener poca madre. Se le dice a alguien que hace algo muy malo. ¡Ah! ¡Me dejó en visto! ¡Qué poca madre! Estar poca madre. Una cualidad positiva. Sí, está poca madre el lugar donde me hospedé. Ni madres. Sinónimo de nada. ¡Ay, no estudié ni madres! No veo ni madres. También aplica como negación. Ni madres que voy a la tienda Betú y se puede utilizar para mostrar incredulidad. ¡Ja! Ahora resulta. No, Javier. No te creo ni madres. Mamacita. Mujer bella y seductora. ¡Adiós, mamacita! Mami. Sinónimo de mamacita. ¿A dónde tan solita, mami? Madrearse. Sinónimo de estropearse. ¡Ay, carajo! Ya me madrí la uña. ¡Uf! O cuando algo se daña o no funciona. ¿Quién madrió el control de la tele? A la madre. Expresión de sorpresa. ¡Ah, la madre! ¿Ya no son novios? A madres. Adjetivo calificativo para algo desagradable. ¡Uf! ¡Huele a madres! ¡Bee! ¡Sabe a madres eso! En la madre. Expresión para mostrar olvido. ¿En la madre era hoy el examen? Desmadre. Sinónimo de desorden. ¡Arregla ya tu desmadre de cuarto! No tener madre. Esto depende en el tono en el que lo digas. Puede referirse a algo agradable. ¡Mmm! Esos taquitos. No tienen madre. O a algo despectivo. No tienen madre ese cínico. Echar la madre. Es el exceso de velocidad. ¡Este güey va a hecho la madre! Valer madre o valer madres es falta de importancia. A mí me vale madres que sea tu prima. No quiero que le hables y ya. También aplica para cuando una situación falla. Ya valió madres esta relación. Puede ser también indiferencia. Me vale madre. Fracaso. Ya valió madres. U ofensa. No vales madre. Chingar la madre. Este también tiene muchísimos significados que dependen del contexto en el que lo uses. Puedes utilizarlo para mostrar insistencia. ¡Ah! Sigues chingando con esa madre. Enojo. ¡Chingada madre! Para despedirse. Ya. A chingar a su madre. Ya. Para ignorar. ¡Ay ya! Que vaya a chingar a su madre. O para tomar y justificar una decisión impulsiva. Chingue su madre. Pues me lo tomo. ¡Ay! ¡Cabrón! Amigos, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Suscríbete para más contenido como este. Y que chingue su madre de la América. ¡Nos amo! ¡Bye! ¡Majalo! ¡Oh! Esto... Esto no es para shot. No. ¿La manita bien es plastilina? ¡Cincuenta y cinco grados de alcohol! ¡Oh! ¿Y por qué estás visteando? ¡Está rico!